Violet, te quiero mucho. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! Y ahora es el momento de celebrar un nuevo futuro, pero no sin explorar primero un pasado. Jenny Newman, Greta Kaye, Annie Peña, Lizzie Craig. Kelly Wozak, Dana Gilpin y vuelve Lizzie Craig. Bueno, ya vale. Creo que ya vale, ¿verdad? ¿Quieres ver las tres muestras de papelería para la invitación? The two of them are incredibly hopeful at the beginning of the movie. ¿Probar tartas es lo mejor? ¡Sí, señor! No sé por qué las chicas se estresan tanto cuando las comen. ¡Es genial! Precioso cuando tiene un fin de semana libre. Dentro de tres años. Salvo que se case el 11 de septiembre. Creo que no. They really have to go through some major shifts and adjustments. Me han escrito de la Universidad de Michigan. Dos años. Es mucho. ¡Claro que no! ¿De verdad? ¿Qué tal en Michigan? ¡Qué cuidado! ¡Es una boca de viejo! Cuesta adaptarse. ¡Ah! They face an enormous amount of obstacles which keep making them delay the wedding. Acaban de concedernos la subvención. Vas a seguir con nosotros muchos años. Estoy deseando contárselo a Tom. Que nos quedamos aquí. There's their family. ¿Cuál es la fecha? Aún no lo sé, mamá. Tenéis que ponerle una fecha. Aún no lo sé, mamá, y lo haré. Elige una fecha. There's the influence of other people. ¡Oh, por supuesto! Los hombres llevarán kipá. ¿Dónde está mi kipá? ¿Ni siquiera tienes una kipá? ¡Claro que sí! Está en mi... ¿Dónde? ¡Judío! Everything that could slow you down. ¿Ya habéis elegido la fecha? Todavía no, pero será este año. Es algo emocionante. Es tu boda. Te casarás varias veces. Every couple strives to be perfect. What the movie has really captured is that tug of war between two people and the compromising and the arguments that arise and all the wonderful things that can happen to you when you're in love with someone. Que todo nos va a salir maravilloso igual que en una comedia romántica. Pero en realidad la mayoría de las relaciones terminan como salvar al soldado Ryan o Filadelfa. ¡Violent! It's funny, sweet, totally inappropriate. You're laughing at the sad parts. It's kind of ludicrously fun to be a part of it. America está lejísimos de aquí. Y los abuelos tienen la fea costumbre de morirse. Están ahí delante. ¿Están aquí por ahora? Por esto es por lo que no hay que aplazar las bodas.